En la zona campamentaria de Icononso, Tolima, el menor de los hijos de Tirofijo, el fundador de las FARC, espera el momento en que termine la entrega de armas y él pueda integrarse a la vida civil. Siempre ha sido mi nombre de fila, Rigo, desde que nací me pusieron el nombre. Y llevo 34 años utilizando ese nombre. Él es Rigoberto, el hijo menor de 14 en manos del legendario jefe de las FARC, Manuel Manuel Landavélez, Tirofijo. Su madre Gladys fue la primera compañera guerrillera de Pedro Antonio Marín, nombre de pila de Tirofijo. Hoy Rigoberto hace parte de los 270 guerrilleros concentrados en la zona veredal La Fila de Icononso, Tolima. Y está convencido que la guerra de la que hizo parte no tiene sentido. Este proceso no tiene reversa, siempre lo hemos dicho y lo hemos afirmado, de que nosotros estamos comprometidos. Pero aclara que los compromisos que adquirió el gobierno con las FARC deben cumplirse. Esta historia no se puede repetir como los casos de antes, como lo de Eduardo López Arceo, como lo del M-19. Este compromiso tiene que ser serio y ¿quién lo va a respaldar? Pues el pueblo. Rigo tiene 35 años y cuenta que hace 20 le dijo a su padre, al máximo jefe de las FARC, que quería estar en la guerrilla porque los paramilitares lo querían matar cuando estaba en la vida civil. Si él me pregunta, yo le digo, yo soy de acuerdo, y él me toma y él me pone unas pruebas a ver si las paso y yo las paso. Desde entonces Marulanda lo trató sin preferencias, igual que a todos los guerrilleros que estaban bajo sus órdenes. En fin, ellos lo caracterizan como si fuera una persona especial, más dicho, con unos privilegios, como con algo. Pero aquí no, normal y corriente. Tengo los deberes y los derechos comunes y corrientes de un guerrillero. Recuerda por qué se salvó del bombardeo del 22 de septiembre de 2000 días en el que murió el mono Jojoy. Cuenta que él estaba tan solo 100 metros de donde cayeron las bombas. Cada combatiente o cada guerrillero tenía la orientación de hacer una trinchera. Y pues nosotros teníamos nuestras trincheras individuales. Y pues eso es lo que nos libra o nos evita de que nos haya pasado algo. Rigo lleva año y medio de novio con Lisset, otra guerrillera que lleva 18 años en las FARC. Coinciden en que la paz es responsabilidad de todos, incluso de quienes han sido los más grandes contradictores. Un mensaje al presidente de Bolivia, pues diría que no dejará perder esta oportunidad en la paz. Yo le invito a él que se reconcilie, que nos escuche y pues que escuche al país. No queremos otra guerra, porque esta guerra ha causado demasiados muertos. Este martes cuando las FARC depositen la última arma en los contenedores de la ONU, Rigo, su novia y sus compañeros empezarán una nueva vida como civiles y con el compromiso que jamás volverán a la guerra.